Estamos aquí en el podcast de Androide Soquete con Rolando González de Estudio Y bueno, ¿cómo describirías a Estudio Moo en este momento? Pues mira, Moo ahorita lo que hace es experiencias inmersivas O sea, como que llegamos al punto de que pues va, ahora le existe la animación Existe como todos estos medios del cine y demás Pero pues cómo lo volvemos, cómo lo sacamos de la pantalla, ¿no? Cómo lo volvemos parte de nuestro entorno Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora Ok, hablaste en tu conferencia de la animación infinita Sobre precisamente esto de sacar de la pantalla la animación Más allá del videomapping, ¿qué es sacar para ti la animación de la pantalla? Pues volverla parte de nuestro entorno, ¿no? Hacer cosas más inmersivas como con realidad aumentada De hecho el videomapping es una de las partes de la realidad aumentada Entonces a través de eso, a través de instalaciones, a través de modificaciones de espacios Ya sea con luz o con cosas físicas Pues lo puedes lograr Ok, entonces el trabajo que traes pues está bien padre Y hablabas también de documentarlo y de darle difusión, ¿no? Por medio de esta documentación y experimentación ¿Qué consejos podrías darle a la gente que tiene proyectos en mano y en cabeza? Pues sacarlos, o sea, luego incluso a mí me pasa de estar como... O sea, tener un proyecto en la cabeza Pero de repente se te queda ahí y no lo realizas Y entonces como de todo... Ya este... O sea, nunca sucede, ¿no? O tal vez lo ves haciendo en otro lugar antes Entonces, pues es eso O sea, si quieres hacer un proyecto, hacerlo Mucha gente dice, pero poca gente hace Y eso va aparte con esta frase que dices Sean bien pinches inquietos Pues sí, exacto Sean bien pinches inquietos Y denle a todo lo que les guste, ¿no? O sea, no hay que limitarse No, pues que yo soy animador Entonces, pues no, no Quiero desarmar un radio a ver cómo funciona Ah, ok, y que le saco de eso Entonces, pues es como todo ese tipo de cosas Ok, vale Pues muchas gracias Redes sociales ¿Dónde podemos encontrar y ver tu trabajo? Pues ¿Festivales? ¿Dónde vas a presentarte? Festivales Vamos a estar en Cotab Fest Y en FIMAC Que es festival de mapping en Morelia Redes sociales MUVMX Así en Facebook, Twitter e Instagram Que es M-U-V-M-X Y pues mía es Rolando G.A Vamos a conocerse Rola Y ya pronto hago una página en Facebook Pero pues ahí andamos todavía Bueno, pues muchas gracias Y felicidades por tu chamba Gracias 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 Gracias.